Estamos en la ciudad más cara de Estados Unidos, Nueva York. Acabamos de ver un hotel que cuesta 10 mil la noche. ¿Cómo lo costa esta gente? Hoy vamos a descubrirle preguntándole a la gente de qué trabajan. ¿Qué cosas se hace en Nueva York? ¿Cuál fue su carrera? Propiedad no. ¿Qué? ¿En serio? ¿Tiene barcos? Sí, mayormente tanqueros. ¿Comprabas y vendías tanqueros? Sí. ¿Y si deja buen dinero? Hay años buenos y años muy desafiantes. Esta es la única ciudad en el mundo para este negocio. Es impresionante. Es especial. ¿Cómo se llamaba tu empresa? Sí, se llama Haifa Limestone. Y portamos piedra caliza de Europa y Medio Oriente. ¿Cuánto cuesta la piedra caliza? Antes me costaba 5 mil por contenedor el envío antes de la pandemia. Ahora son 20 mil. ¿Y cuándo sentiste que eras exitoso? Antes de los 30 quería hacer un millón de dólares. Y resulta que fue lo más fácil de lograr. Después se complicó más. Ha sido un viaje muy divertido, pero el éxito es distinto para todos. Es como, ¿qué es éxito? ¿Un millón? ¿Cincuenta? ¿Quinientos mil? Es que no es un número. Es más, lo que te hace feliz. ¿Y qué hace esta financiera? Tomo el dinero de la gente e intento devolverles más, en esencia. ¿Y cómo cuánto ganas? Cientos de miles. ¿Y a los nuevos qué les recomendarías? Trabaja duro, esfuérzate. ¿Cómo fue para ti? Ponerse la camiseta, pesar traseros y hacer una reputación. Yo vendo campos en subasta, vendemos en 40 estados. Más que todo en Texas, nos encanta. Es un gran estado. ¿Y vender terrenos es una carrera lucrativa? Es una buena carrera, es excelente. ¿Y de qué trabajas? Yo dirijo las operaciones en Norteamérica para una marca inglesa. Fabricamos productos de homenaje de cocina. ¿En serio? ¿De qué tipo? La marca es Joseph Joseph. Tiene tablas para picar. ¿Joseph? ¿Esas tablas de cortar súper famosas? Sí, las que vienen en muchos colores, sí. ¿Y cómo conseguiste el trabajo? Llevo como 10 años con la marca. Empecé en atención al cliente. ¿De atención al cliente manejar toda Norteamérica? ¿Cómo lo hiciste? Con esfuerzo y empeño. Logré ascender en tres departamentos y ahora soy jefa. Para alguien que inicie en su carrera, ¿qué le recomiendas? Trabajo duro, dedicación y que no te importe siempre dar el extra. Creíamos que sería sencillo obtener consejos de los ricos y pudientes en Nueva York. Señor, ¿tiene un minuto? No, ahora no. No, discúlpame, no. Pero cuanto más intentamos acercarnos, más nos rechazaron. Pero la gente que no era de los súper ricos tenía las historias más inspiradoras. ¿Cuánto es tu alquiler aquí? Bien, yo pago 1.200. Justo por allá es pequeño. Son como 6 metros cuadrados. Está chiquito. ¿6 metros cuadrados? Sí, no quería pagar demasiado, pero quería vivir la experiencia neoyorquina, así que empecé por lo bajo y ahora voy subiendo. ¿Y en qué trabajas tú? Desarrollo empresarial. Tim, ¿de qué trabajas? Hago horticultura. ¿Qué es horticultura? Eh, jardinería. Trabajo en un estadio de béisbol, así que cuido el terreno fuera del estadio. ¿Preparas el césped como para los meds o los zanquis? Sí, es en Cityfield. ¿Y cuánto te pagan por noche? No tanto. ¿6 cifras? Eh, no. Una 75. ¿De qué trabajas en la ciudad? Hago reclutamiento. ¿Qué tipo de personas reclutas? Estoy más como en el negocio de la moda, así que... ¿Cuánto gana alguien como reclutador? ¿Cuál es el rango salarial? Pues tienes una base y luego recibes comisión. ¿De cuánto fue tu primer salario? ¿Recuerdas el primer cheque? 34 mil. Muy bien, hacemos una pausa rápida porque quiero agradecer a Ram.com por ayudar a que este video sea posible. Hace unas semanas estábamos grabando en Miami y fue un lío. Sin presupuesto, sin recibo, gastos personales, todavía estoy haciendo números por ello. Así que quise probar Ram.com en este video de Nueva York y estoy muy impresionado. Aquí están mis tres principales razones por las que me encantan. Número uno, solicité en línea y me aprobaron al instante sin verificación de crédito por una línea de crédito de 100 mil dólares. Número dos, pude dar a Jeremy una tarjeta virtual de inmediato para que pueda comenzar a reservar hoteles, vuelos y servicio a la habitación. ¡Ey! Y el número tres, Ram categoriza automáticamente todos los gastos. Así que puedo ver en qué Jeremy está gastando la plata. ¡Cajo Jeremy, gastas mucho! Si has estado pensando en tener una tarjeta de crédito, he usado Chase por años y esto es mucho mejor. Si tienes un negocio pequeño o mediano, te recomendaría que eches un vistazo a Ram.com. Puedes obtener un bono de 500 dólares solo para ti en el enlace exclusivo de Noacagan en Ram.com, abajo en la descripción. ¿Y qué haces en Nueva York? Trabajo en ventas en una empresa llamada Octa. Soy Product Manager en una empresa de tecnología también. ¿Cuál es la gama de salarios en este tipo de empresas? Yo diría unos 300, 400 al año, pero hay gente que hace como 120. Dude, varía demasiado. Depende de la empresa, diría que lo mínimo ronda a los 100 al año. Los tipos de Google seguro ganan como 400. Yo soy diseñador gráfico, ahora trabajo en Google. ¿Y en general, cómo cuánto ganas? Dame un rango. Cuando me mudé, creo que hacía como 80 mil al año o algo así. Y ella estaba estudiando y no ganaba nada. ¿Cuál sería tu consejo para alguien nuevo que llega a Nueva York? Ven con amigos, disponte a vivir situaciones bastante malas y acepta el trabajo que te ofrezcan. Arriesgate, prueba cosas, esfuérzate. Ir a lo seguro en Nueva York no te llevará muy lejos. ¿Y trabajas en tecnología o qué haces para vivir? ¿Diseñador? ¿Arquitecto? No, trabajo en finanzas. ¿Es en serio? Sí. ¿Y trabajas con esto? Sí, lo he llevado al trabajo, pero uso pantalones negros. ¿Y qué haces en finanzas? Gestión de bienes. O sea, ¿cuáles son los rangos de sueldos que alguien podría...? Comenzando, creo que el promedio sería como 95 mil. ¿En qué trabajas? Finanzas, departamento de educación. ¿En el gobierno? Así que yo estoy pagando un poco de tu salario. Básicamente, yo vivo con el dinero de tus impuestos. ¿Y qué haces con las finanzas en educación? Yo superviso presupuestos de finanzas en EE, cuando se trata de niños con necesidades especiales. ¿Y cuánto dinero es el que manejas, más o menos? ¿Manejo como unos 6 mil millones? Es un montón, ¿no te parece? ¿Cuánto ganaría si no fueras del Estado? Yo diría que entre 100 y 200 mil. ¿Y qué haces en Nueva York? ¿De qué trabajas? Soy abogado. No sé si quiero ser demandado por ti o tenerte como en mi defensa. ¿De qué campo eres? Ninguna de esas. Soy abogado corporativo. ¿Como cuánto gana un abogado en Nueva York? De 50 mil a quizás 100 mil. Pero si estás en el ámbito empresarial, tal vez... 6 cifras. ¿Qué haces en Nueva York? Soy compositor. ¡Ah, qué cool! ¿Qué compones? Como música para la tele. ¿Has hecho algo conocido? Hice la secuencia inicial de Shameless, la serie. ¿Cuánto gana un compositor top? No tengo ni idea. Y está Hans Zimmer. Él hace, no lo sé, cuadrillones. Pero luego baja a centavos por streaming en Spotify. Algo así como 0.0008 centavos. ¿Y qué haces en Nueva York? Soy asesora para una empresa de salud. Colaboro en legalizar la marihuana medicinal. ¿En serio? ¿Cómo entraste a esa carrera? Un cliente del ámbito farmacéutico me buscó. Trabajé para CBS Television por 21 años, dirigiendo su división de salud. ¿Cuál es el sueldo de alguien así, si alguien aspirara a ser consultor? Es una IPO, así que el sueldo no es alto. Pero está el capital al salir a bolsa. ¿En qué tipo de trabajo estás? Trabajo en finanzas, pero hay oportunidades en cada industria. ¿Cómo crees que lo lograste? Trabajo duro. ¿Te gusta trabajar? Vienes a Nueva York. ¿Cuánto trabajo es trabajo duro? Soy workaholic, pero... Creo que donde seas, seas abogado o banquero, Nueva York es un imán para gente que le gusta trabajar. ¿Amas lo que haces? Me encanta lo que hagas. Muy linda charla, muchas gracias. Gracias, sí. Lo que ha sido interesante de las historias que no esperábamos es que solo porque alguien viste bien no significa que sea rico. Pero de hecho, indica más que eso. Y hay mucha gente muy adinerada que de hecho no viste bien. De alguna manera me hizo pensar en cómo nos juzgamos mutuamente. Hay mucha gente interesante en Nueva York. Y uno de los temas comunes de la variedad de personas con quienes charlamos hoy fue que todos, en definitiva, dijeron, solo tienes que seguir. Y si les gustó el video, van a amar este otro de acá, donde vamos a hablar con dueños de superautos y descubrir de qué trabajan. Asegúrense de estar suscritos si no lo están. Tiona los quiere y nos vemos pronto. Piu piu.